Hoy es el 14 de febrero, vamos a hacer lo que quiero Tú sabes que la comuna es primero, mero Multiplicar el dinero es lo primero, segundo y también tercero Ella se va para la discoteca Esa chica quiero encontrarla y comerla completa A ti mide la cajeta y por eso Quiero batte más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Quiero batte más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Ella se va para la discoteca Esa chica quiero encontrarla y llévamela al cielo Quiero que tomemos un vuelo mientras nos comemos Que me diga quiero que seas mi parcero Que recorramos el mundo a cero No me metamos y no me digas te quiero Sé que te gusta mi vida reggaetonero Pero esta vez te voy a ser muy sincero Me tiras por el Instagram Me tiras por el Instagram que me veo espectacular Me dice que me veo un chico interesant Ya lo sé, eso es normal Las cosas cambiaron a nadie Quiero batte más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Quiero batte más, pa' vayarte y me sienta beba Ella quiere con una es verdad Quiero hacerte mi fanática y la estética Hoy es 14 de febrero Vamos a hacer lo que quede Tú sabes que la comuna es mero, mero Multiplicar el dinero de los primeros Segundo y también tercero